Bueno, bueno, bueno. Vaya primicia os traigo. Hoy se estrena Escape Room. O bueno, por lo menos hoy se estrena en España. Porque en Estados Unidos ya se estrenó el 4 de enero. Imagínate si llevamos retraso. Yo he tenido la suerte o la desgracia de verla de preestreno en la muestra sci-fi de cine fantástico en Madrid. De todas las películas que pusieron, esta fue la mayor decepción y por eso he pensado que se merece un vídeo. Y no sé si habéis estado muchos preestrenos, pero en este Sony blindó la película. Porque colocó a 4 personas en la sala con prismáticos infrarrojos para ver quién andaba con el móvil. Todo con la idea de evitar que se difundiese la película antes del estreno. Como os podéis imaginar, pues no os he podido conseguir ningún vídeo de esta gente y eso. Aunque hubiese sido un testimonio interesante. Más allá de esta anécdota, os puedo decir que Sony ha invertido 9 millones de dólares en hacer esta película. Y bueno, sí, se nota que no es una auténtica superproducción. Aunque hay que reconocer que la labor que han hecho con los efectos especiales es más que notable. Venga, una anécdota que os puedo contar antes de meterme en faena. Pues es que la película se rodó en el año 2017 y tenían pensado estrenarla para finales de 2018, pero tuvieron problemas con la distribución y no han podido estrenarla hasta este año y en España hasta el día de hoy. Aunque más que estas anécdotas, seguro que os interesa su argumento. La cinta sigue a 6 desconocidos que reciben un extraño juego con forma de cubo y que cuando lo resuelven reciben la invitación para ir a un escape room. Ninguno de ellos se conoce de antemano y son los típicos roles que podrás encontrar en el 90% de las películas. Por ejemplo, la mítica niña insufrible que es muy inteligente y que no puedes soportar que has visto en Parque Jurásico y en otras mil películas más. Ni tampoco puede faltar el tiburón de las finanzas que es un psicópata social. Hay otro que me encanta. La exmarine que tuvo un trauma durante la guerra de Irak y que por supuesto es una heroína. El mítico marginado con problemas para socializar y como no el friki que es aficionado a lo que toque de turno, en este caso las escape rooms. Estos personajes y algún que otro más que me he dejado en el tintero serán expuestos a situaciones límite dentro de habitaciones que están llenas de trampas y de juegos pues que tienen que ir superando. Seguro que la historia no suena de nada. Os lo podéis imaginar. Van entrando de sala en sala y se van descartando los personajes hasta que solo queda un par. En ese momento habrá un dolo a muerte para ver quién sobrevive. ¿Por qué les han encerrado? No importa demasiado. ¿Quién lo ha hecho? Es intrascendente. ¿Los personajes actuarán respecto a lo que se espera? Por supuesto. No habrá ningún tipo de sorpresa. El que parece bueno será bueno y el que parece malo será malo. Y no lo digo por trolear. A mí este tipo de cintas me encantan. De hecho hace unos meses le dedicamos un vídeo a hablar de cintas poco conocidas que estaban relacionados con este tema. Aquí os pongo estas imágenes para que veáis el título. Aparte dejaré el link en la descripción. Total, que como fan del género fui con un montón de ganas a la sci-fi para verme esta película. ¿Qué me encontré? Un auténtico despropósito. ¿Y por qué? Porque es que lo había visto tantísimas veces lo mismo. O sea, fijaos si había visto tantas veces esta película en otras películas que entre el año 2017 y 2019, es decir, en un añito y medio, se han estrenado al menos 4 películas con el título Escape Room. La primera como de febrero del año 2017. Yo la he visto. Es como si mezclases Viernes 13, Sao, Halloween con la peli de The Cube. Por si esto fuera poco original, pues el protagonista se parece a... a todo el mundo. A Oogie Boogie en Pesadilla antes de Navidad, al malo de Silent Hill, a... a mil personas. Bueno, pues como si eso no fuese suficiente, unos 6 meses después hicieron otra película titulada Escape Room. El argumento es sospechosamente similar a la que vi hace unos días. Una chica recibe un cubo y cuando lo resuelve, encuentra una invitación dentro para ir a un escape room. Ella tira para allá con todos sus amigos y cuando llegan descubre que eso está diseñado por el nieto de Mengele. En fin, que es lo de siempre. Están encerrados y tienen 60 minutos para resolver unos acertijos. Y como dicen por ahí, no hay 2 sin 3. Existe otra película titulada No Escape Room, que también es del año 2018, que cuenta la historia de cómo un padre junto a su hija intentan escapar de otro escape room. En esta, en vez de utilizar el slasher, mezclan los fantasmas con las habitaciones con trampas. Y por si todo esto os parece poco, está programado para el año 2020, la segunda parte de la película que me vi el otro día en la sci-fi. Porque si os digo que van a hacer la segunda parte de Skateroom, solo conseguiré confundiros y llenaros de dudas. En conclusión, que con esta peli se pone de manifiesto la crisis creativa que se vive en Hollywood, que ya son hasta incapaces de buscarle títulos originales a las películas. Toda esta colección de despropósitos no es otra cosa que refritos de la película Saw y de la película The Cube. Y esta segunda cinta de Vincenzo Natalie es de 1997, así que imaginad los años que llevan con lo mismo. De cierre os puedo decir que si tienes menos de 25 años y eres impresionable, esta es tu cinta. Si eres más mayor, probablemente lo hayas visto y será como verte una película de Disney, pero con muertes. Y bueno peña, mañana toca Nación Salvaje. Nos vemos en los vídeos.